Música 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 Boniato Música Música Boniato fue que yo iba siempre a descargar con el ritmo oriental en Tropicana cuando trabajaba en Tropicana y estaba haciendo yo mi solo ahí, entonces Daniel, el difunto Daniel, el timbalero, dijo mire chicos si parece un boniato y se pegó el boniato el boniato que hoy en la actualidad ya nadie me conoce por Eduardo Música Música Bueno mi carrera artística comienza en el 59 en el 1959 con una charanga que se llamó Estrellas del 59 y el maestro mío el primero fue porque he tenido varios maestros Daniel el difunto de Daniel que tocaba con la ritmo oriental Pascual Hernández y el piano Díaz que tocaba con Alcaño y sus maravillas bueno lo que me enseñaron Música Música Bueno he tocado con la cría del 59 he grabado con Alcaño y sus maravillas he estado con Neno Gonzales y hoy en la actualidad con Rubalcaba, con la charanga de Rubalcaba con el maestro de Rubalcaba Música Luis Domínguez me vi un día que yo fui e hice el disco Joaquín estaba grabando con el disco de Joaquín y me dijo venga porque tú no haces un disco y yo le dije chico mira yo no tengo números no tengo nada ni nada entonces hablé con Joaquín le dije mira Joaquín este el español quiere que yo haga un disco y vamos a ver que tú me puedes poner alguno si si vamos yo te voy a ayudar te voy a hacer los arreglos te voy a hacer esto y así surgió y bueno me metí a grabar y grabé y grabé y grabé ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.